Hola, bienvenido y bienvenida a Vivir Mejor. El día de hoy vamos a hablar acerca de las adicciones, específicamente cómo trabajar en familia, en primera instancia, un caso de adicción. Por tal motivo está con nosotros el licenciado psicólogo Francisco Chacón, que enabora en el Centro de Rehabilitación Rostro de Jesús, donde nos encontramos en este momento. En el caso de las adicciones, ¿cuáles son las que más se presentan en el país? ¿Qué es esto? Las más comunes o incluso que llamamos lícitas, ¿verdad? Alcohol, tabaco, cigarrillo, y de ahí se va dando un incremento o un salto cuantitativo hacia otras sustancias, llámese crack, llámese marihuana u otro tipo de sustancias. Por decirlo así, la mayoría ya ha pasado por varias de ellas, en realidad. Entonces, hoy por hoy hablamos más de un problema de adicción múltiple que un problema a una sustancia concretamente, ¿verdad? Por lo menos desde el enfoque y desde la realidad que nosotros como centro e incluso que los mismos estudios a nivel del IAFA, por ejemplo, que es la institución rectora, nos han demostrado. ¿Qué edades es donde más se presentan las adicciones? El consumo, en realidad, hay una situación importante que hay que considerar que es cada vez, son más jóvenes o más incluso de menores edades las poblaciones que están accediendo a las drogas. Una muestra, lo que nos han informado los medios de comunicación, que en las escuelas se están metiendo sustancias, que a través de confites, que a través de frutas y estas cosas, ¿verdad? Entonces, la realidad es que hay un inicio muy temprano. Entonces, esto es preocupante, pero hay un grueso, sí, entre los 20, 25 años a los 30, 35, hay un gran número de personas con problema de adicción. Sin dejar de lado, ¿verdad?, ya adultos e incluso en algunos casos adultos mayores. ¿Y qué consecuencias hay específicamente dentro de la familia, en el hogar? Hablando ya de las familias, ahí hay un tema interesante porque la familia como tal puede ser un factor que ayude a promover la prevención de la adicción o puede ser más bien un factor que inconscientemente, ¿verdad?, de una buena intención, estén más bien promoviendo inconscientemente el consumo de sustancias. ¿A qué me refiero concretamente? Por ejemplo, un día una señora decía, ¿qué hago para ayudar a mi hijo? Él no quiere ayuda, pero ya él está en calle, ya él está en una situación completamente crónica, de deterioro, de perder todas sus redes. Entonces, esta señora me decía, ¿qué puedo hacer? Yo le decía, vea, va a sonar un poco difícil lo que te voy a decir, pero haga todo y solo lo que realmente le beneficia a él. Entonces, ¿qué quería decirle yo con esto? Señora, vea, si él llega todos los días al portón de su casa, es su hijo, usted lo ama, pero si él llega todos los días al portón de su casa a pedirle comida, qué difícil es para una madre negarle comida a su hijo, pero si ese plato de comida se está convirtiendo en una manera de él seguir subsistiendo en ese sistema de calle, entonces ya ese plato de comida no es beneficio para esa persona. Entonces, esta es parte de la complejidad que están viviendo las familias hoy día, además de que tenemos una realidad de que en nuestras familias hay toda una situación social de transformación de, digamos, de valores, de principios, de nuestra cultura costarricense está viéndose asediada por un montón de circunstancias que de una u otra manera están afectando la dinámica de nuestras familias. Digamos, se genera un tipo, digamos, también de ansiedad dentro de la misma familia, de preocupación, de inconfirmidad, o sea, todo esto afecta a todos los miembros de la familia y no solo. Por supuesto, desde el enfoque que nosotros en este centro trabajamos, nosotros entendemos la enfermedad y la adicción que, por ejemplo, el adicto dentro del sistema a nivel de terapia de familia, dentro del sistema que es la familia, el adicto en algunos casos viene a ser justamente como ese síntoma que tiene la familia realmente, ¿verdad? Una familia que, como todas nuestras familias, tiene situaciones, dificultades, pero entonces este individuo empieza a manifestar lo que tal vez en la familia no se ha manifestado como tal, ¿verdad? La situación, la frustración, la ansiedad que hay en la familia, la presión que hay en la familia por medio de la adicción. Y esto también quiere decir que entonces el ambiente familiar se vuelve un ambiente adictivo, porque si bien es cierto, un miembro de la familia es el que está consumiendo, mamá ya no duerme porque su hijo no sabe si llega o no llega, papá no sabe qué hacer, cómo imponer o poner disciplina, si es que papá está, si no está, si mamá es la que está trabajando, si los hermanos están o no están, porque a nosotros nos ha pasado casos en los que tal vez son los hermanos, uno de los hermanos que ha asumido un rol que tal vez no le corresponde, ¿verdad? Un rol paterno y es un hermano menor o incluso, esto se puede ver asociado incluso a casos de mobbing, de bullying, perdón, en el caso escolar, porque hemos tenido casos de personas que llegan a nuestro centro que el origen tal vez de su enfermedad no es la droga en sí, ¿verdad? Es la razón de por qué él llegó a la droga. Exactamente, es lo que llevó a esa persona que utilizó la droga como un escape, como un evasor, ¿verdad? Pero el origen se dio incluso en el ambiente escolar, por una cuestión de un bullying mal tratado o que no se le dio continuidad o no se le dio abordaje adecuado, sea por parte de quien sea, y a veces inconscientemente. ¿Qué conductas pueden ver, digamos, las familias para detectar que uno de sus miembros está con una adicción? Las generales, digamos. El tema es un poco complejo detectarlo al principio, porque siempre al principio la persona, tal vez, una de las cosas que yo podría decir o atreverme a decir en este caso concretamente es va a haber un aislamiento, va a haber un momento en el que la persona va a empezar a aislarse. Ya ahí ese es un indicio, ¿verdad? Pero eso es un indicio que puede presentarse por muchas circunstancias. Pero ya cuando empezamos a ver situaciones de consumo de sustancias, generalmente vamos entonces a ver, qué sé yo, que hay cambios de comportamiento muy marcados, cambios de hábito de sueño, cambios de hábito de alimentación incluso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces en algún momento cuando se está iniciando en esas primeras fases del consumo, lo que llaman los teóricos a nivel de adicción, la parte de experimentación, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Es un empezar a consumir. Es ahí donde se dan esos primeros indicios que es importante que tal vez la familia empiece a identificar por qué se está aislando, qué está sucediendo, qué cambios están dándose. Y la comunicación, mantener una comunicación siempre abierta para prevenir cualquier consumo. Ok, vamos a dejar acá este segmento un momentito, vamos a seguir hablando de la comunicación porque es muy importante. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Quédese con nosotros, por favor, en Vivir Mejor y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Hoy estamos conversando acerca del tema de adicciones en la familia y está con nosotros el psicólogo Francisco Chacón del Centro de Rehabilitación Rostro de Jesús acá en Alajuela. Continuamos entonces, estábamos hablando un poco de esas maneras de cómo en la familia se pueden ir conociendo, ¿verdad? Si hay una adicción. ¿Cuánto tiempo se puede esperar, digamos, los papás para decir, sí, es una adicción? Yo creo que es importante que cuando hay sospechas, primero que nada, la familia, los padres o quienes tienen a cargo, digamos, la responsabilidad, tienen que primero actuar con prudencia y no entrar en alarma. Porque hay casos donde tal vez se va a entrar en una alarma, en una alerta y tal vez es una falsa alarma, ¿verdad? Va a sonar un poco extraño, pero si el muchacho o la muchacha tal vez nada más llegó, probó y no pasó a más, no nos hagamos un mundo de eso, intervengamos, sí, comuniquemos, tengamos esa apertura, pero no escandalizarse, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Por ejemplo, hay algunas actitudes que son normales de la adolescencia, ¿verdad? Y no necesariamente es porque estén utilizando algún tipo de sustancia. ¿Es importante la comunicación en ese caso, el conocer a los hijos? Es necesario conocerse y para eso no hay como la comunicación definitivamente. En esa dinámica de la comunicación es justamente donde van a darse esos espacios y donde los jóvenes necesitan realmente alguien que los escuche. Y si papá y mamá nos sacan el rato, o los tutores o los que están ahí con esa responsabilidad, nos sacan el rato para escucharlos y para escucharlos no es regañarlos de primera entrada, no es sentenciarlos o etiquetarlos, no, no, es esa apertura, esa escucha abierta a no te voy a juzgar, te quiero orientar, te quiero dar herramientas, ¿verdad? Y sí, definitivamente tenemos que aprender a distinguir, ¿verdad? Cosa que nos cuesta un poquito, qué cosa es parte de la adolescencia, qué características son propias del adolescente y qué características son propias de una persona o de un joven que está empezando a consumir sustancias. Me imagino que independientemente, ¿verdad?, de la edad, si sean adolescentes o no, esta comunicación es importante, tanto en la prevención para hablar con los miembros de la familia, ¿verdad?, todos, porque puede ser que haya sobrinos en casa y todo, también no solo los hijos, acerca de las adicciones y también para, y conversar acerca de ese tema. Claro que sí, es necesario que los padres, que los encargados tengan ese acercamiento, esa confianza, incluso de ellos mismos, de llegar y preguntarle a sus hijos, ¿qué sabes de drogas?, ¿qué has visto?, ¿hay drogas en la escuela?, ¿por qué?, porque tal vez alguien pueda decir o escandalizarse, pero ¿cómo yo le voy a preguntar eso a un chico de 9 años, a uno de 12, a uno de 15, y sí, o sea, no debería, en lo ideal, tal vez no debería ser así, pero sí definitivamente es lo mejor que tengamos esa apertura, a tener ese espacio de, mire, esto está sucediendo, esta es la realidad en la que nosotros vivimos, si la negamos, más bien podemos cometer el error de que lo que no estamos abordando, lo aborde alguien más en la calle. ¿Cómo puede la familia abordar esta situación? Primero que nada es revisar qué factores pueden estar afectando dentro de la familia, ¿verdad?, como hablábamos antes, a veces hay familias que queriendo hacer algo, un bien, terminan haciendo un mal, por ejemplo, desde el chico que todo se lo han resuelto, ¿verdad?, desde que todo tal vez se lo han dado, hasta aquel que más bien, lo único que ha recibido son reprimendas, regaños, sos un inútil, no sirves para nada, entonces hay que revisar un poquito cómo está la familia, cómo está funcionando esa familia realmente, ¿verdad?, la dinámica, los miembros, qué factores podrían estar influenciando en que la familia, como para descartar que la familia sea ese elemento que está propiciando de alguna manera esa situación dentro del ámbito propiamente. Después empezar a revisar los factores que hay ajenos a la familia o en torno a la familia, el ambiente, etc. Tal vez no podemos mudarnos de donde vivimos, nuestra realidad tal vez no es que yo pueda agarrar y decir, no, voy a mudarme porque resulta que aquí venden X o Y sustancias, no, pero ¿cómo lo estamos abordando a nivel comunitario? Y por supuesto buscar ayuda profesional, ya en casos cuando el consumo se vuelve o llega a grados de dependencia, entonces, por ejemplo, a nivel nacional, lo que se trabaja de acuerdo a la tutela del IAFA son centros de internamiento, centros de larga, corta, mediana estancia, en el caso nuestro que es de larga estancia, hay también acompañamientos que llaman ambulatorios, es decir, que llevan procesos de acompañamiento terapéuticos y demás, y por supuesto hay una gran cantidad de profesionales en el ámbito social, llámese trabajo social, trabajo profesional, psicólogos y demás, que trabajan estas situaciones y por qué no, está ese recurso a nivel también que las familias pueden recurrir de acuerdo, por supuesto, a sus posibilidades. ¿En qué momento buscar cada una de estos? Me imagino que primero es una atención profesional, tal vez solo psicológica o con algún orientador en el colegio, y después de ahí, dependiendo de la gravedad o del avance, ya necesitarán un entrenamiento. Lo recomendable, tal vez, mucha gente piensa que el entrenamiento es la... La panacea. La panacea, ¿verdad? La crema de no sé qué y entonces esto va a curar todo. No, hay personas que tal vez si su consumo no ha sido tan fuerte, el internarlo tal vez o internarla, en el caso de una mujer, no sea la solución más adecuada en ese momento. Cada persona va a tener sus propias características, su propia historia de vida, y a esto también va a responder la manera como se va a intervenir. Si es tal vez una persona que no requiere un internamiento, pero tal vez, qué sé yo, a nivel de la escuela, el orientador, el profesor guía, o por qué no, un profesor con el que ese muchacho o esa muchacha siente empatía, logra hacer un abordaje adecuado de esta persona, genial. Todo esto va a ir de acuerdo a las realidades que también nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no todas las personas pueden recurrir a un profesional de primera entrada, o incluso a nivel de servicios públicos. No es tan fácil acceder a profesionales del servicio de salud, llámese psicología, orientación y demás. Pero sí, digamos, ir agotando esos espacios, ¿verdad? Cuando vamos a ir pasando a otros elementos, depende de la gravedad, depende de qué tanto se vaya aislando la persona, depende de qué tanto vaya acrecentando los síntomas de la enfermedad adictiva, ¿verdad? Entendiendo la enfermedad adictiva como eso. Muchísimas gracias. Regresamos en unos minutos. Mi nombre es Ricardo Alfonso Cordero Pérez. Bueno, hace ya seis meses y medio estoy por acá, cumpliendo un proceso de restauración, ¿verdad? Estar durmiendo en una acera, no bañarse durante dos meses, perder esa esencia del ser humano. Puede ser dignidad, la vergüenza, digámoslo así. Pero me di cuenta que no era el problema de mi familia, no era el problema de mis amistades, papá y mamá que ya no están, ni las sustancias o llámese lo que en sí consumía, sino era yo. Todas mis actitudes. Yo tengo familia, bueno, en el caso de tengo dos hermanas, una preciosa hija y un precioso hijo, que al final vino una hermana mía, me inspiró. Ya por lo menos ahí hubo apoyo. Después tuve la dicha de que hace poco mi hija, pude comunicarme con ella, después de un año no hablarle. Me motivó aún más. He visto casos también acá que las familias son muy importantes, influyentes, para que las personas sigan. Pero aquí hay algo importante y tal vez que hay que rescatar, que muchas personas vienen aquí a internarse por la familia. Y no debería ser así. Es la decisión que yo tomo para yo poder entender mi problemática. Y es muy difícil porque ya ellos se cansaron, tal vez, en el caso mío yo no les robé, digo yo no personal, cosas de valor a mi familia, pero les robé la paz. Pero es muy importante, más que todo la comunicación entre la familia y el apoyo familiar, que ellos vengan acá, en este caso que vienen acá los domingos. Es bonito, se siente bonito en el caso mío ver las familias que compartan. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Estamos hablando acerca de cómo tratar un caso de adicción en familia. Y retomando un poco lo que estábamos conversando, ¿cómo tomar la decisión en el momento, digamos, hablar con el joven, digamos, de la opción de ir a algún centro sin que lo tome de manera así más negativa? El centro de rehabilitación, por lo menos en este caso es nuestro, lo que busca es el crecimiento de la persona. Entonces no es una cuestión de aislarse por aislarse, no es una cuestión de castigo. Incluso cuando nosotros hacemos intervención con familias, lo que les decimos a la familia es, entendamos y tengamos claro de que esto no es un castigo, esto es una herramienta, es un proceso que se está brindando tanto a la familia como a la persona que está con problemas de consumo de substancias para que desarrolle habilidades para la vida, si queremos verlo incluso desde ese sentido de vida. Ahora, ¿cómo hacer esto con la familia? ¿Cómo hacer esto con la persona que está consumiendo substancia? Desgraciadamente muchos de los jóvenes y de los adultos incluso que hacen o que caen en problemas de adicción, ellos mismos dicen hasta que no toque fondo no voy a buscar ayuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría vive, entra en una dinámica de autoengaño, de auto manifestarse en cuanto a que yo lo manejo, yo estoy bien siempre y cuando yo tenga trabajo, siempre y cuando yo pueda pagar las cuentas y demás, pero ¿qué sucede? Cuando ya el asunto se va perdiendo el control y cuando la persona realmente se entra en conciencia de que ya perdió el control de todo, generalmente es cuando ya incluso ha perdido el apoyo de su familia. Entonces, ¿qué es lo que tendría que ir haciendo tratando de hacer la familia con una persona que inmediatamente, un hijo o una hija, que detectan que tiene un problema de consumo? Ir haciendo conciencia, hacer procesos de conciencia. Vea, está sucediendo esto, necesitamos buscar ayuda. Y si la familia es la que decide buscar ayuda y ese miembro de la familia no, igual deben buscar ayuda. Así sea para ellos. ¿Por qué? Porque ellos como familia necesitan empezar a ver cómo trabajan esta situación dentro de la familia para que en ese momento, cuando ese miembro, ese hijo, esa hija, desee buscar ayuda, la familia esté lista para ayudarle y acompañarle en un proceso. No para señalarlo, no para reclamarle si hizo o deshizo. Ya en cierta etapa del proceso, ya eso, no estamos negando que eso haya sucedido, ¿verdad? Porque si sucedió, si se hizo un daño económico, familiar o se lesionó a alguien, ¿por qué no? No estamos negando esa realidad. Pero sí, si empezamos a reclamar esas cosas, a revictimizar exactamente, no vamos a lograr avanzar con la persona. Me parece que entonces el apoyo de la familia es súper importante. Es correcto, el apoyo de la familia va a ser muy importante, pero tiene que ser un apoyo adecuado, sano, bien encausado. He conocido casos en los que incluso, Jay, una mamá con tal de que su hijo no vaya a buscar la droga al búnker, va a ella. Entonces, imagínate qué nivel de accesibilidad tiene esa madre, de que en su buena intención, Jay, para que su hijo no se exponga, se expone ella. Eso no puede ser. Por eso hay que abordar esto desde todo un abanico de situaciones socio-familiares, ¿verdad? Las familias son tan diferentes como somos cada uno de sus miembros. Entonces, ¿cómo se va a intervenir esa familia? Justamente va a llevar un proceso muy posiblemente, en algunas cuestiones vayan a ser similares, pero muy posiblemente cada uno va a llevar un proceso diferente. Ustedes trabajan con algo que se llama una modalidad comunidad terapéutica. ¿Esto es solo con los muchachos o ahí también incluyen a la familia? Bueno, el modelo del Rostro de Jesús es un modelo propio, en realidad, que tiene elementos de comunidad terapéutica, tiene elementos incluso, por qué no mencionarlo, de AA, DNA, etc. Rostro de Jesús ha sido un proceso que ha surgido a lo largo de una experiencia de 20 años de trabajo en adicciones. Cuando nosotros hablamos de que se hace un proceso en comunidad, es que toda la población, en este caso, los 40 que tienen capacidad de este edificio principal, trabajan en una dinámica, donde ellos mismos hacen sus procesos de intervención. ¿Por qué? Porque no se trata de aislar lo que hablábamos antes, sino más bien de entrar en contacto con el otro y aprender a enfrentar la vida en relación con los demás. Se busca que, entonces, ellos realicen un proceso individual dentro de la dinámica grupal. Que cada uno, las situaciones que los ha ido trayendo, las manifestaciones que van teniendo, los problemas de manejo de emociones, el problema de manejo de ira, el problema de todas estas situaciones que ellos puedan traer de fondo, afectivos y demás, ¿cómo los manifestamos? En nuestra relación diaria. Y eso es el truco, por así decirlo, de la comunidad terapéutica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si aquí hay alguien que me cae mal, en la calle también. ¿Y cómo voy a enfrentar yo eso? No puedo llamar a mamá, no puedo llamar al terapeuta. Tengo que resolverlo yo de alguna manera. Eso me parece que es importante también justamente porque si el origen fue en la familia de esta adicción, digamos, o incluso que a veces tal vez sientan que no los apoyaron lo suficiente, ¿verdad? En su momento. ¿Cómo manejar esas emociones con su familia? Por supuesto. La parte de la dinámica que nosotros tenemos en este centro es que, y de hecho nosotros a veces para referirnos al edificio nos referimos a la casa, porque es una casa, es donde vivimos un grupo de personas que de alguna manera asumimos una dinámica de familia. ¿Por qué? Porque tenemos normas, tenemos disciplina, tenemos nuestros horarios, tenemos nuestros momentos de esparcimiento, tenemos momentos para también sentarnos a ver un partido y disfrutar. Es decir, no es salirnos de la realidad en que nosotros estamos viviendo, sino todo lo contrario, entrar en contacto con esa realidad y, ¿por qué no decirlo así? Disfrutar esa realidad. Es ver la vida con otra perspectiva. Pero ellos también realizan un proceso de crecimiento, de maduración emocional, vivencial, comunitario, etcétera, para que el día de mañana cuando salgan, hagan toda una experiencia de vida. Sí, tal vez, bueno, para terminar quería que tal vez comentáramos acerca, otra vez de esta importancia dentro de la familia, de la comunicación, del apoyo, ¿verdad? Para principalmente prevenir. Un elemento importante en ese sentido, y eso no lo he inventado yo, eso ya está más que estudiado, la comunicación asertiva, ¿verdad? Es decir, esa posibilidad de poder transmitir un mensaje y que el otro me esté comprendiendo realmente qué estoy queriendo transmitir yo. ¿Por qué? Porque tal vez mamá está queriendo decirle a su hijo, te amo y no quiero esto para usted, pero tal vez la manera como se lo está diciendo, el hijo lo que está escuchando son solo los gritos, o está escuchando otra cosa, ¿verdad? O en el caso de papá, o qué sé yo, la persona que está a cargo en ese sentido. Entonces es importante entendernos, es importante también en esa comunicación entender qué está viviendo el joven, si es un joven, el adolescente, el niño, el adulto, y por qué no, qué está viviendo, qué está experimentando, es entrar en ese contacto con el otro para poder entonces ayudarlo, ¿verdad? Teniendo claro de que todos los seres humanos estamos en un proceso de crecimiento personal. Entonces no es que yo estoy mejor que usted, es que sencillamente vamos a tratar de hacer un camino juntos, vamos a tratar de hacer un proceso juntos, y en eso es también muy importante el elemento de yo poder entrar en ese contacto con el otro desde la realidad que el otro está viviendo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema, ojalá que sea de utilidad a todos en casa. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Recuerde que la buena comunicación y un ambiente positivo de afecto y de respeto entre los miembros de la familia pueden favorecer a que las personas tengan mayor éxito en prevenir situaciones de adicción y también para superarlo. Gracias por compartir con nosotros esta media hora. Llámenos o escríbanos si tiene algunas sugerencias para nosotros. Le esperamos en nuestro próximo capítulo de Vivir Mejor. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!